Es otro de los ensayos que visitamos durante el transcurso de la semana en el Centro de Educación Física número 17, detrás de la Escuela Regional. Este es el despliegue de Zamba Total. Y bueno, Zamba Total, el domingo 14, como vos habrás podido apreciar, y bueno, todo a fuerza, todo ritmo, vamos como tema, un tema muy atrevido para este año, como es un safari por el Serengeti, bueno, donde vamos ahí a mostrar la fauna especialmente del Serengeti, nuestra reserva natural que está en África. Y bueno, como vos habrás visto, es mucho ritmo, mucha fuerza, mucha polenta y mucho contacto con el público. ¿Se mantiene la ficha técnica a través de los años de Zamba Total o hay incorporaciones para este 2014? Hay pequeños cambios, pero esencialmente la base. Este año, por ejemplo, lo tenemos a Matías Gómez en las voces, incorporamos a, como es a Guillermo, un buen guitarrista, y bueno, todo esencialmente para que Zamba Total suene lo mejor posible. Un ritmo muy pachanguero, como el que estamos escuchando a través de este ensayo. Sí, la propuesta es que la gente que se divierta el carnaval de corriente, especialmente este género que son las agrupaciones musicales, bueno, como es único en el país prácticamente, queremos que se destaque, que sea el verdadero protagonista del Corso, y por supuesto, mejor si de Zamba Total. Así que el desafío es y la propuesta también. Cuando ingresará al Corzódromo, ¿qué esperan del público? Mirá, siempre estamos esperando el apoyo, pero creo que en eso Zamba Total se diferencia de lo demás, el apoyo incondicional del público siempre se dio, así que nosotros, al contrario, estamos obligados a dar lo mejor de nosotros porque la gente acompaña, acompaña siempre a Zamba. Reincidiendo con Zamba Total. Contento, la verdad que, bueno, acá ensayando a 10 días de comenzar el gran desafío nuevamente, mi tercer año, contento porque las chicas están entusiasmadas, contento con la presencia de ustedes también, que siempre nos vienen a apoyar, y bueno, esperando que la gente nos responda, ¿no? ¿Cómo trabajaron este año, Matías? Como todos los años, intensamente, todos los años Zamba me va proponiendo cosas distintas en cuanto al repertorio, ahora, por ejemplo, está sonando el Waka Waka, que es un tema muy conocido, implementando el paso, el famoso paso del Waka Waka, tratando de ensayar siempre, transpirar la camiseta y dar siempre lo mejor porque Zamba se merece eso. Además que es mi tercer año que Zamba confía en mi trabajo, así que la verdad que estoy muy contento. Seguramente con un grupo de chicas que se mantiene a lo largo de estos tres años y es incorporación. Sí, chicas nuevas también, muchas chicas nuevas que no conocen mi manera de trabajo y hasta que encontremos la sintonía y que ellas puedan encontrarme, que puedan saber cómo trabajo yo y, bueno, poder generar ese vínculo a través del baile, la verdad que es muy lindo porque nos divertimos mucho y no hace falta tampoco nunca levantar la voz con ellas porque incluso con las que ya me conocen, con una sola mirada ya saben qué paso viene, qué no, qué adaptamos y siempre hay cambios de último momento y que por suerte lo podemos ir superando ensayo con ensayo. Muy contento, muy contento. ¿Vos entras, Matías, o tu trabajo termina el día antes del curso? Solamente voy acompañando a la chica, voy a ir al costado como todos los años acompañando a la chica en el desfile por si hay que hacer algún retoque para que ellas también se sientan contenidas y por ahí apoyándoles con buen ánimo y que ellas miran al costado y decimos que yo estoy ahí para adelantarlas. ¿Y firmando autógrafos de paso, son nuestros famosos? ¿Por qué no? Siempre la gente me recibe muy bien, así que aprovecho para darle un beso a toda la gente. Gracias. A ustedes, gracias. Un beso.